Amigos, me acabo de levantar porque he intentado grabar este vídeo en cuanto he llegado de clase y me ha tocado dos veces en defensa Ahora mismo estoy partido en 60 pedazos y me dispongo a grabar este vídeo Chavales, como bien veis en el título del vídeo, en la miniatura, hoy vamos a probar el epic de los atacantes ya terminado Que podéis probar a día de hoy en todas las plataformas de esta nueva temporada de Monvail Que sinceramente es una completa barbaridad Habrá muchas veces que no sepa ni lo que estoy diciendo, como digo me acabo de levantar Pero igualmente quiero hacer este vídeo porque si, he tenido la gran mala suerte y que me ha tocado dos veces en defensa Y aparte han sido dos partidas de mierda cuando he intentado grabar este vídeo Ahora, unas cuantas horas después me acabo de levantar y la primera partida que me toca es en ataque Así que vamos a intentar ganarla, vale Bueno y vamos a intentar que salga lo mejor posible y que hable lo mejor posible Porque también os digo, si hablo como una putísima mierda, lógicamente este vídeo no lo estaréis viendo He dejado la fase de vetos o como lo queráis llamar, por el hecho de que ahora es diferente, vale Ahora han puesto como unas nuevas animaciones y ese tipo de cosas y por eso la estoy dejando para que la veáis, vale La verdad que está bastante, bastante guapa Dejar un like, una suscripción antes de comenzar con el vídeo si te gusta el contenido Si te gusta todos los vídeos que estamos subiendo últimamente El vídeo de ayer de guía de los cuchillos, de los kunais, de Azami en Clubhouse No sé por qué, YouTube me deshabilitó los comentarios Pero no pasa nada, vale No pasa nada porque en este vídeo vengo a hablaros del repic de los atacantes Para la gente que no sepa a lo que me estoy refiriendo básicamente en ataque Tú a día de hoy a partir de esta temporada Demon Veil Ubisoft ha puesto una gran ventaja para los atacantes Que es que ahora puedes, Ubisoft te proporciona cambiar de operador atacante En la fase de preparación Las veces que tú quieras cambiar de personaje Y las veces que tú quieras y poder también, perdón, modificar el equipamiento de ese operador que quieras utilizar Menos en los últimos 3 segundos Es decir, en los últimos 3 segundos no nos dejará ni cambiar de lugar ni cambiar de operador Mientras tanto podremos cambiar de personaje todas las veces que queramos Que me quiero poner, yo que sé, me quiero poner porque me apetece un capitago Y encima me quiero poner el otro arma esta porque me parece más guapa Y me la quiero equipar Lo hago, lo hago porque puedo Que luego en el segundo 25 me apetece cambiar de personaje Porque he visto la defensa, es que no sé qué, me hace falta un Zermite Cojo y me lo pongo No hay ningún tipo de problema Lo que tenéis y lo que debéis de saber Es que en los últimos 3 segundos no vamos a poder cambiar de personaje Vale, así que nada, me voy a poner el que me pongo, tío La verdad que no sé el que me pongo, amigos Me voy a poner una finca, tío Me apetece, la verdad ¡No con escopeta! ¡No! ¡Con escopeta no! Ah, bueno, menos mal, menos mal Vale, vale, perfecto Bien, me gusta También podemos cambiar de lugar, ¿vale? Queremos cambiar de respawn También lo podemos hacer menos en los últimos 3 segundos ¿Vale? Así que nada Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a darle caña Y vamos a ver qué tal Me acabo de levantar, la verdad que estaba muy cansado He llegado hoy del instituto muerto Pero bueno Vamos a ver qué tal La verdad, mira, tenemos a uno por aquí Bueno, no tenemos a nadie por aquí, ¿no? Pero ya me entendéis Vale, perfecto Tenemos una Zermite en esta Ok Vale Vale ¿Pusheará a alguien? Puede ser que lo haga Hijo de la gran puta Bueno, me la ha pegado bien, la verdad No, no, me la ha pegado bien, la verdad Me he despistado, gente Me he despistado porque al principio me ha hecho fast pick al pavo Me ha hecho fast pick, no lo he visto Sabía que estaba ya en esa posición Y por eso me ha quitado tanta vida al principio Pero bueno Y es lo que hay, la verdad Es lo que hay No pasa nada Venga, sí Pintanos la cara, colega Y vamos a la siguiente ronda, por favor Se nos acaba de ir una persona en nuestro equipo Me encanta Venga, va Me da igual Esta partida Me da igual que la perdamos 4-0 Me suda todos los cojones Llevo todo el día Bueno, todo el día Llevo tres partidas jugadas Intentando, contando esta Intentando grabar este vídeo Y no voy a perder más tiempo Lo siento De verdad que lo siento Pero no voy a aguantar más ¿Vale? Eh... Es que en las dos partidas que me he jugado antes Me ha tocado en defensa Me ha tocado en defensa Porque soy un auténtico desgraciado Siempre tocan ataque Y hoy es el día de las defensas ¿Vale? Entonces Es muy probablemente De que si yo decido No grabar esta partida Luego Eh... Me toqué Tres partidas seguidas en defensa Y nadie quiere eso ¿Vale? Nadie quiere eso Así que Si metemos alguna ronda Me parece perfecto Pero yo este vídeo Que de como quede Eh... Que de como quede Lo voy a sobre igual Porque lo que quiero Es que veáis El repick de The Gundest Ya terminado ¿Vale? Así que Nada Voy a encender por cierto El foco este Voy a encenderlo Para que Para que se me vea mejor Y tal Y nada Que lo que os digo ¿Vale? Que está muy Pero que muy guapa A ver A mi el tema El repick de los atacantes Me gusta mucho Es un cambio importante Para los atacantes Y que por supuesto Aporta Un punto de De... 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 Bueno Un punto de mejora ¿No? A lo que son los atacantes Muchos de vosotros pensaréis Pablo Hostias Pues ahora Los defensores Tienen un punto De... 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 Desventaja Los defensores Ahora lo tienen más complicado Tener en cuenta De que este juego Siempre ha sido Atacantes y defensores En el sentido De que los atacantes Siempre han tenido que atacar Y siempre han tenido que pushear Y siempre han tenido que limpiar El punto Sin embargo Los defensores Han tenido que defender En teoría Defender Una posición Quedarte Aguantando ángulos Es lo más fácil Y lo más complicado Es... Eh... Atacar Plantear el ataque ¿Vale? Limpiar Lo que es el edificio ¿No? Entonces Eh... Sinceramente Esto me parece Un movimiento más Para dejar en tablas Lo que es El... El... El juego Con los defensores Y que ahora Los atacantes Pues tengan un punto más De... Oye De... Eh... Lógicamente Un poco más Un punto más De ventaja ¿No? Como tal Entonces La verdad que está genial Vamos a cambiarnos De personaje Porque este operador Me parece una putísima mierda Van a ir abajo Así que vamos a pillar un... Bueno, en verdad vamos a pillarnos un... Un Thermite ¿Vale? O sea, vamos a pillarnos un Thermite Porque estoy Con las expectativas muy altas Del sentido de que Eh... Voy a entrar muy rápido a esta zona Y voy a abrir con el Thermite Muy rápidamente A no ser De que tengan Bandit Y el Thatcher muera Pero Eh... Tengo esperanzas de Que voy a entrar al punto rápidamente Sí De que voy a entrar a la zona de... De 4-0 rápidamente No tienen... No tienen comunicado Así que perfecto ¡Venga, va! Vamos a 7 Thermite En una ronda Chavales Por favor Me acabo de levantar No tengo ganas de pelear Una... Una partida Lo único que quiero es No quedar en el vehículo ¿Vale? Así que... Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a aguantar aquí A ver si me... Pusía el pringa este ¿Vale? Ok Vamos a aguantar aquí ¿Vale? ¿Cómo está? Bien, ¿qué se ve? ¿Amigo? ¿Vale? Te voy a abrir aquí ¿Vale? Instantáneo Que no me vengan Por favor Es que no, tío Ya le estáis dando la espalda A una... A una pared que está reforzada No enciendo Macho, de verdad Un pavo aquí Tengo a otro en el pasillo A ver si se va para atrás ¿Vale? Ok Ha encontrado una bomba No, qué pena, tío Este escudo no me lo imaginaba Este escudo no me lo imaginaba Y aunque me matase el smoke Me iba a cargar a una persona Que me estaba viniendo Por principal Aparte del smoke Porque lo estaba escuchando ¿Sabes? Ha estado difícil Pero bueno Yo creo que esta la ganamos ¿No? Yo creo que esta la ganamos ¿Chavales? ¿Puede ser? Yo creo que esta la ganamos ¿O no? Ay, pues no No la vamos a ganar Venga Yuju ¡Maravilla! Sí, señor Vamos a perderla ¿No? Sí, porque el flores Es un pushy de cuidado Joder, macho, de verdad Joder, macho, de verdad Increíble, macho, de verdad Increíble Increíble, macho, de verdad Increíble Increíble, macho, de verdad Increíble, macho, de verdad Vale Vale Nada, ¿no? Increíble Increíble Menos mal Que me ha dado por spotearlo Menos mal Que me ha dado por spotearlo Porque si le daba por asomar al Smoke Se lo cargaba hace media hora Quiero decir, ninguno de mi equipo Estaba usando el drone, mirando el drone Perdón, ninguno, ¿eh? Bueno, perfecto Me encanta Que también te llevo Yo creo que lo tendré que haber espoteado con el pin amarillo Porque es tan imbécil el Smoke De ser tan pushy De no pushear Pero bueno, se me ocurrió hacer eso Para que sepa que estaba ahí, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Bien, perfecto, nada, meteremos una ronda Aunque sea en ataque Es que yo creo que, para no quedar en rodículo Aunque seamos cuatro y tal, estemos en inferioridad Yo creo que para no quedar mal ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, la verdad Yo creo que no cuesta mucho, ¿no? Pero bueno, ha sido mala suerte, ha sido mala suerte Gente, ha sido mala suerte, la verdad Me tendría que haber quedado dentro del punto Sinceramente, lo que pasa es que he sido un frager En el momento que he matado a la A la A la Zami, no A la A la pava esta del brazo biómico A la Aruni Me tendría que haber quedado en punto, ¿no? Porque estaba esa Estaba esa y la Zami Dentro del punto, ¿no? Entonces me tendría que haber quedado dentro Pero bueno Es lo que hay, amigos Me ha podido matar más Vale, bueno Es lo que hay, ¿no? Me gusta No, no Tiene razón Tiene razón Mi colega Archan tiene razón Tiene toda la razón del mundo La verdad No le quito razón para nada Quiero decir El problema ha sido nuestro El problema ha sido nuestro Es que no le hemos dado la información Ni nada por el estilo Y hay toda la razón del mundo Y no tiene Vamos Me tendría que haber cambiado de personaje Chavales Me tendría que haber cambiado de personaje La verdad Literalmente Pero bueno Es lo que es Es lo que es Vale Vale Se ha matado el mismo Perfecto Vale Y me gusta Bueno Vamos allá No te voy a bajar Vale Voy a tomar esto Rápido Quiero recargar Coño No Le ha dado por mirarme ahí Bueno Mala suerte La verdad Mala suerte Mala suerte El pavo me ha tenido que escucharle cargar O algo Bueno Mala suerte Es lo que hay Y nos van a pintar la cara Chavales Nos van a meter un 4-0 Efectivamente Bueno Es lo que hay Llevo todo el día gente Con partidas de ese estilo De verdad Bueno es lo que hay Y encima Hoy quería 100% publicar este vídeo El primero del día Porque creo que es un vídeo importante De información Que muchos de vosotros Pues a lo mejor No sabéis del todo Cómo funciona El tema del repick De atacantes y tal Y lo quería subir Me apetecía subirlo Como primer vídeo del día Como segundo Vais a tener un vídeo de ranked Vale Que jugué el otro día Bastante guapa Una partida muy pero que muy interesante Para que también pues veáis Los errores que cometo yo Los errores que cometen buenos jugadores Buenos jugadores No es porque yo diga Bueno No me señale con un jugador Que no soy malo Pero A lo que me refiero con buenos jugadores Es que precisamente En esa partida pues estábamos con gente Que era yo que sé Diamante 1 Diamante 2 Algún que otro champion En alguna temporada Y ese tipo de cosas Vale Entonces también pues Lógicamente Esos vídeos me gustan Para que aprendáis Para que veáis Los errores que comete la gente Y los intentéis Llevar a cabo Que es como Yo también aprendo muchas veces Literalmente Yo hay muchas veces Que me da por ver Partidos de profesionales Muy de vez en cuando Ya sabes que yo ya competitivo Llevo sin ver Muchísimo tiempo Pero hay veces que me da Por ver un partido De profesionales Y se aprenden muchas cosas Muchas cosas Desde que operador utilizar En cada momento En cada ronda En cada zona Desde En que posición jugar Que errores no cometer O no intentar cometer Ese tipo de cosas La verdad Pero bueno Sobre esto Bueno Una partida muy pero que muy Mala ¿no? Una partida que no nos ha salido Absolutamente nada Pero bueno Es lo que hay También hay partidas como esta Chavales También hay partidas como esta Que mala suerte ha tenido Se podría haber llevado a los dos Ha tenido mala suerte Ha llegado un momento En el cual se le han Alineado muy Muy fácilmente Y se lo podría haber llevado A los dos fácil Pero bueno No pasa nada En defensa Podemos luchar una ronda La podemos luchar Pero es que Sinceramente Este vídeo Es sobre el atacante Repick Entonces Ganar una ronda en defensa Me suda un poco Los cojones Vamos a pillaros Haz a mí por jugar Con la nueva operadora Pero Ya está ¿No? Tampoco quiero Conseguir nada más Con este vídeo Gente Vamos a ver que tal Vamos a cerrar esto No se han pintado la cara Pero bueno Esto Suele pasar ¿No? Suele pasar La verdad que hoy Estaba realmente canchado Un lunes Está canchado De verdad Nos hemos quedado tres Es que esto pasa Esto pasa Chavales Lo que pasa es que vosotros Pues no lo veis en los vídeos ¿No? Pero Hoy Que No tengo vídeos Preparados como tal Que tengo poco tiempo Para grabar Tal Pues sinceramente Chavales Hay días que tocarán vídeos De este estilo ¿No? Quiero decir tipo Es lo que hay la verdad Es lo que hay Pero bueno Escúchame Voy a hacer una cosa Voy a intentar Tryhardear esto O jugar mínimamente En serio Para que Ganemos esto Y les joda A los que se A los que se están yendo ¿Sabes? Para que estén más tiempo Ahí sin jugar Y sin nada Te lo digo en serio Voy a intentar Jugar esto Lo mejor posible Para que les joda Y estén más tiempo O sea Y hostias De verdad Que pesados son Que han ganado una ronda Coño Te lo juro Así que vamos a intentar Ganar esto Vamos a intentar Ganar esto Vale Vamos a intentar Ganar esto Vamos a poner esto Aquí Bien Vale Vamos a ver Si podemos jugar Agresivo un poco Los de los de tu equipo Van a jugar muy agresivo Sin dronear Prácticamente nada Y Se lo podemos explicar Vale Ojo blanca Si no han llegado Y aquí Es que Vale 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 Vuelta esta Vuelta esta Bala Bala Vale, creo que por aquí no pueden saltar, ¿no? Ok Vale 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 Bien Estamos bien Atico lo tenemos cubierto, así que solamente lo pueden subir por blancas o por trofeos o por bridge No saben que estoy aquí Vale 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 Ok Cermet Bajado, Injur Buena, sí señor, nice, pues he estado jodido porque no me he cargado al Cermet, ¿eh? He estado jodido porque no me he cargado al Cermet Y eso era una putada que flipas porque el Cermet ya sabía dónde estaba, la AS también sabían dónde estaba y no me podía ir para atrás porque me tenían cubierto los dos, ¿no? Entonces ya sabían dónde estaba y estaba muy difícil, pero bueno, ya nos hemos llevado esta ronda, yo sinceramente estoy más contento que nunca Vale Yo ya cerraría aquí, ¿eh? No, no, let's win this, no, que este vídeo durará 45.000 minutos, no me apetece, la verdad Eh, oye, que si se, yo voy a dejar de dar esta partida, ¿eh? Tipo, yo voy a jugar serio esta partida, vamos, te lo digo yo, ¿eh? Pero, pero no quiero ganarla, ¿eh? No quiero ganarla, si nos ganan esta ronda yo no me voy a enfadar absolutamente para nada Yo simplemente lo que quiero es tocarle los huevos a la gente que se ha ido de esta partida al Spectre este que lo he obligado a jugar esta partida y esta ronda Cosa que él no quiere y simplemente por tocar los cojones, quiero decir, no, no, no hay otra cosa, no hay otra... ¿Por qué has luchado esto? No, no, por tocar los huevos, solamente a este pavo de aquí detrás mío Que, eh, simplemente pues no quiere jugar el game y se va a tener que tragar esta partida porque si no le van a banear Entonces, sin más, ¿no? Simplemente me apetecía tocar un poco los cojones, la verdad Vamos a reforzar la trampilla esta vez, de Freezer, ya que estoy aquí cerquita, la reforzo Y bueno, también puedo reforzar la vez principal, la verdad También puedo reforzar la vez principal No es malo la Zami esa que... no la voy a reforzar, no me da tiempo Eh, no es malo el kunai este... enático, eh, tú pones dos kunais ahí y ya no pueden saltar de ninguna manera Entonces, la verdad que está bastante bastante... ¡Ay, ay, perdón! La madre que me paré La madre que me paré Va, va Va, va Va, va A ver, este pick es súper... clásico, ¿no? Entonces... sinceramente lo que vamos a hacer va a ser esto Vamos a jugar un poco Manteca Vamos a jugar un poco En este ángulo mejor Y vamos a aguantar aquí La verdad Tenemos tres kunais Recordemos esto Tenemos tres kunais Buena Mala Big tower stairs Me gusta Vale Vamos a ver si puse a esto Vale Aguanta amigo No pasa nada Tranqui Tranqui Vale No pasa nada Chill Te ha tocado el pavo Vale 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 Nice Vamos a levantar esto Chavales Os lo digo yo ya Que vamos a levantar esto Estoy a dudar Lo vamos a levantar Chavales Bueno Yo no voy a hacer ningún corte Quiero decir Tipo A mi me suda la polla Pero Vamos a levantar esto Vamos a levantar esto Chavales No me lo puedo creer No me lo puedo creer Chavales No me lo puedo llegar a creer Pero bueno Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Pablo Es lo que hay Tío Eres un tryhard Aunque tú no quieras No te gusta perder No te gusta perder Y si encima puedes tocar los huevos Lo vas a hacer Tío Es lo que hay La verdad Chavales Parece mentira Que yo mismo no me conozca La verdad Es que vosotros me conoceréis Más a mi que yo mismo Es que es increíble La verdad Es que no No puedo dejarme perder Amigos Lo siento Es que soy así Lo siento Bueno Es lo que hay La verdad Venga Vamos Vamos a ver si podemos empatar esto Venga Vamos allá Ya que hemos llegado a este punto ¿Por qué no vamos a empatar Coño? Venga Vamos Vamos a ver que podemos hacer Esto es como el Barça Tío La chavineta Tío En su archivo El plandor Que cojones Van a refertar Perfecto Me encanta ¿Dónde se ponía esto? Aquí a la izquierda A pegar o aquí Vamos a ponerla aquí Sí Mira aquí Vale Me gusta Vamos a refertar aquí también Esta Vamos a refertar Ahí está A la izquierda La voy a dejar sin refertar La voy a dejar sin refertar Porque ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer un poquito El mate El mate La tendría que haber hecho más abajo No me vale para nada Vaya puta mierda Vaya putísima mierda Hostia puta No me vale absolutamente para nada La tendría que haber hecho un poco más abajo Pero bueno Tendría que haber hecho un poco más abajo Mira esto Mirad esto Atentos Bala Ok Bala El enemigo ha localizado una bomba ¿Están poseando por atrás? El enemigo ha localizado una bomba Ya saben lo que hay que hacer ¿Están poseando por atrás o por dónde? Sí, están poseando por dónde Mala Mala Uy no le he cagado tu primo le he cagado primo lo he cagado y aprovecharé esto No, tío, he hecho un pic de mierda Las cosas como son, he hecho un pic de mierda La he jugado bien mal La he quedado ya Esta partida buena Esa hay posi para poder jugar Esa hay posición buena La tienen La tienen, está en pasillo el último Si no muere el Goyo, la tienen Y el Goyo puede ser que muera Esta es una mala por si el Goyo Esta es mejor Esta me gusta un poco más Yo hubiese jugado dentro de duchas para Mira, está en torre Es un big tower Buen ángulo este Buen ángulo Tiene buen ángulo aquí el Cádiz Por si cruza Se va para el pasillo Que sube el hallway Oh, madro no Madro no Más Buena, 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 buena ¡Vamos que esto se remonta tú! La madre que me parió, chavales La he quedado yo ahí con la Ivana Le he hecho un pic de mierda, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, amigos Es lo que hay, la verdad Es lo que hay Bueno, me gusta Bueno, pues vamos para el ataque Vamos a pillar de su montaña Ya sabéis que yo montaña no lo voy a utilizar Pero como tenemos el replic de los atacantes Lo voy a disfrutar ¿Vale? Me voy a pillar un lion Buah, es que el lion aquí El arma de lion me encanta Quiero decir, tipo El arma de lion es una completa barbaridad Yo me pillo al lion por su arma No por su habilidad Que también, ¿eh? Porque la habilidad es la polla, ¿no? Pero principalmente me pillo al lion por su armamento, tío Me parece increíble el arma principal de lion, ¿eh? Me parece increíble Lo buena que es El retroceso nulo que tiene La cadencia que tiene El cargador que tiene El daño que tiene Me parece una completa barbaridad este arma, tío Me parece una completa barbaridad Pero bueno, nos lo vamos a tener que cambiar Porque muy probablemente Tengamos más facilidades con otro personaje Como va a ser ¿A qué hemos venido a ganar? Vale, entonces como hemos venido a ganar Estamos ya en este punto Yo voy a ganar la partida Vale, entonces nos vamos a pillar Una gridlock ¡Sí! Vamos a pillarnos una gridlock Me podría pillar una nomad ¿Vale? Para asegurar más Pero tampoco llegamos a ese punto Me apetece jugar más Gente, la verdad ¿Qué están jugando aquí abajo? Bueno, están arriba Vale, perfecto Ok, me gusta Vale, pues nada Pues vamos a hacer el mismo ataque Siempre vamos a pulsear trofeos y tal Vamos a ayudar a cuidar aquí con spawn pick No me gustaría a mí ¿Qué tiene ahí un gollo o no? Vale ¡Lleva la puerta, coño! ¡Ah, sí, señor! Vale ¡No! ¡Mala mía! Vale, vamos a pulsear por aquí abajo Porque ese gollo va a estar jugando ahí Otro mollo Y ya que estamos Cortamos ahí ¡Malo! 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 Bueno, soy señor Vale A ver, las gridlock que he puesto Son malas, ¿vale? Quiero dejarlo claro Tipo, la habilidad de gridlock Cuando juegáis gridlock en esta posición Cuando vais a atacar de esta posición Tenéis que tirarlas en las escaleras ¿Vale? Si no, no vale para nada Porque lo importante Es que el pavo antes de subir Antes de subir El pavo no me ha matado Porque es malísimo Pero el pavo Antes El pavo no puede subir Las escaleras ¿Vale? El pavo no puede subir Las escaleras Entonces A nosotros Nos tienen que dar la info Cuando el pavo No esté Ni arriba de las escaleras Porque arriba de las escaleras Nos puede coger Un ángulo Suficiente Para poder matarnos Justo en la posición En la que estaba ¿Vale? Entonces no te puedes jugar ahí Aunque tengas la info Y salgas disparando Prácticamente No te la puedes jugar A un uno para uno Sin ningún tipo de necesidad ¿Vale? Entonces es mejor Ponerlas en las escaleras Que arriba de las escaleras No tiene ningún tipo de sentido Ponerlas arriba de las escaleras No estás haciendo Ninguna parte De No estás ayudando a tu equipo Con tu habilidad Básicamente No estás haciendo prácticamente nada Pero bueno No pasa nada Igualmente Le hemos ganado Que es lo que importa ¿No? Me gusta Vale Bueno Vamos a abrir aquí también Vamos a abrir aquí también Mirad como ahora El Spectre se juega Colega Ya te lo he dicho yo Que ibas a acabar jugando Que esto dura más De lo que tú te piensas Hombre Ya te lo digo yo Vale Vamos a hacer reforzado aquí No sé ya Me gusta Vale Y esto Lo he reforzado ¿No? Ok Perfecto Pero íbamos a jugar aquí Un poco Vale Mira Mira como hay pena aquí No tengo grados de impacto Es un heal Es heal Es heal Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Suscripción Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Muy buena partida Me ha gustado Nos vemos Adiós Adiós Ha 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 ha